D2L es el creador, entre otros productos, de Brightspace, que es el sistema de gestión de aprendizaje que estamos usando actualmente en los cursos de posgrado, en los programas virtuales que tenemos en posgrado, y que también usamos en una prueba que estuvimos haciendo en el contexto del plan digital Itagüí, en el municipio de Itagüí. Bueno, pues decirles que respecto a John, que es un actor muy, muy, muy importante en este tema del aprendizaje digital, D2L es una empresa que desde que fue creada a inicios del siglo, ha pasado por distintos escenarios, a veces más difíciles, a veces muy, muy, muy interesantes, tratando de abrir espacio para estos temas de aprendizaje digital y tener un entorno y un ecosistema saludable para estos temas. Así que, pues es un gusto contar con John y con parte de su equipo de trabajo, Jeremy, Elliot, Mario y Camila, son todos ellos de D2L, y nos acompañan en un evento que va a haber mañana y el viernes en Ruta N. Es el primer evento de D2L en el país que se llama D2L Conexión en Medellín. Y, pues, John de manera muy gentil y su equipo accedieron a acompañarnos hoy en Eafit. Es su primera vez aquí en la universidad, para algunos de ellos es la primera vez en Medellín y en Colombia. Y, pues, vamos a tener la oportunidad de escuchar la perspectiva de John respecto al futuro de la educación en línea, para tratar de seguir movilizando una conversación que venimos teniendo desde el año pasado en relación con los temas de transformación digital. Hemos tenido distintas voces que nos han acompañado en ese proceso y, pues, Brightspace es para nosotros una pieza clave del ecosistema digital de la universidad. Va a seguirlo siendo hacia adelante y esta es una oportunidad de empezar a fortalecer y abrir la conversación con gente que, desde su perspectiva más global, nos puede ayudar a vislumbrar oportunidades. Así que, muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana. John, bienvenido, y la palabra es tuya. Gracias. Hola. Hasta ahí llega mi español, más o menos. Es un placer estar con ustedes hoy. Caminando por la universidad, me dio la idea de que los canadienses y los colombianos son muy parecidos. A ustedes no les gusta que el fútbol le digan así y el soccer. Y también el hockey es de hielo. Entonces, para mí, es entiendo la palabra del soccer y el fútbol en inglés. Es así. Bueno, para mí, realmente es mi segundo viaje para Medellín. Hace cuatro años y medio vine. Y realmente la región me impactó. La gente, la pasión, la dedicación, el hub de innovación que tiene la ciudad. Cómo se centra en la transformación digital, en la educación. Cosas que para mí fueron increíbles de ver. De ver cómo se construye de primera mano. Y de ser parte de una delegación donde pude visitar diferentes instituciones, entre ellas Ruta N. Y no solo entender qué sucede en Medellín, sino a lo largo del país. Y para mí es fenomenal el cambio. Cuando le dije a mi esposa que venía a la ciudad más peligrosa del mundo, ella al principio se asustó. Sí. Pero le dije que hacía cuatro años y medio había venido y que la gente que era maravillosa. Y creo que estoy viendo una enorme transformación. Ahí vamos. Estas son fotografías del último viaje que hice a Medellín. Hay otras. visitamos estudiantes en el YMCA que tienen aquí, local. Y Alejandro y Gabriel patrocinaron un viaje para hablar con el gobernador en ese entonces. Y estos muchachos a mí me impactaron. Cuando los visité en esta aula, me hablaron de que ellos al principio no sabían qué iban a hacer con su vida. Pero al ver la tecnología digital, se apasionaron con la educación y empezaron a trabajar con sus colegas, con sus compañeros. Y empezaron a trabajar con sus padres y sus abuelos. Y ustedes, yo y cuando estos muchachos me dijeron que su vida había cambiado completamente con la educación. También visitamos una pequeña escuela en las montañas, donde vimos de primera mano cómo se utilizaba la tecnología y cómo podía cambiar estas escuelas. Y me encanta lo que hemos hecho con EAFIT, lo que es la transformación digital que hemos hecho con escuelas locales. Yo creo que apenas estamos comenzando. Creo que a futuro tenemos un gran potencial. Y es por haber creado sociedades como esta. También hay otra conexión que tengo con Colombia. Yo me iba a reunir con ustedes, con el presidente de Colombia el día que nació mi segunda hija. Y me dijo mi esposa, ¿y por qué no lo visitas después de que ella nació? Claro que imposible, ¿cierto? Y eso no se va a dar. Estamos hablando del presidente Santos. Yo lo conocí en otras ocasiones fuera de Colombia. Y es un buen ejemplo de un liderazgo que invierte en una educación que sea bien apoyada y también la innovación. Y creo que con la economía y la transformación digital y las inversiones digitales que se hacen en Colombia, ustedes pueden liderar el mundo, espero, y tener un verdadero impacto en la calidad de la educación del país. Gracias a todos por su trabajo. Quiero hablar un poco acerca de nuestro trabajo futuro, hacia dónde vamos. Y quiero que tengamos una sesión de preguntas al final. Quiero compartir con ustedes mi historia y qué hemos visto en D2L. Ahora bien, esto ya se tradujo. Vamos bien. Todos me han entendido. Vamos bien con la traducción. Hablo muy rápido para ustedes. Solo para contarles sobre mí. A D2L lo fundé cuando tenía 22 años. En ese entonces tenía una pregunta en mi cabeza. Que es el problema más grande que yo pudiera resolver, que tuviera un gran impacto en el mundo. Y lo primero que se me ocurrió era tratar de cambiar cómo la gente aprende. Porque la educación tiene un efecto en cascada. No solo que tiene que educar a la gente, al estudiante, sino a su familia, a la comunidad y a una generación tras otra. Yo no, a ver, yo realmente no veo otro problema que tengamos que resolver que hacerlo mejor para que cada estudiante pueda llegar a su potencial. Porque tiene un gran impacto. Nos ayuda a manejar los grandes problemas a futuro. De manera que cuando arranqué con D2L, yo fue simplemente mirar las aulas tradicionales como esta, por ejemplo, y pensar, bueno, ¿cómo puedo colocar esta aula virtualmente? ¿Cómo paso de tener tareas en papel físicos y tener ya las tareas virtuales? En vez de tener que anotar los documentos y de calificar todo, a mano hacerlo de manera virtual. Hacer exámenes a nivel virtual. Esa primera transformación fue muy importante. Pero una segunda onda o una ola que yo creo que es aún más importante. Ahora hablaré de eso. Entonces, ¿cuál es el contexto? Aquí hablamos de la cuarta revolución industrial, la economía naranja, la automatización, la inteligencia artificial, la tecnología que toca a todas las industrias. Y eso tiene un gran impacto en cómo educar y cómo podemos habilitar a la fuerza laboral. Pero también eso crea mucha ansiedad y estrés. La gente hoy, si miramos todos los puntos de datos, tienen una mayor ansiedad a lo que tenía el año pasado. En Estados Unidos se han hecho muchos exámenes y pruebas y estudios acerca de la ansiedad. Y hubo un científico que hace 50 años que decía que la ansiedad de hoy es manejar las cosas hoy con conceptos y herramientas viejas. Y ahí vi una gran oportunidad. Es cómo manejar los retos que tenemos con cosas nuevas. Si miramos el Foro Económico Mundial, allá dicen que las habilidades deben de durar entre 3 y 5 años. En todos los que están empezando a estudiar ingeniería en las aulas hoy, cuando se gradúan, esas habilidades ya dejan de ser relevantes. Pensemos en eso. Es impactante eso. Es increíble ese cambio. Y nos forza a pensar cómo manejar nuestro sistema educativo y que funcione. Ahora bien, hay varios vínculos que, si ustedes quieren, aquí van a recibir con seguridad copias. Quiero que vean en la pantalla estas tres, que vale la pena mirar. Quiero que ustedes lean esta información cuando tengan tiempo. Hay un banco en Canadá, que es el más grande, que está gastando mil millones de dólares para habilitar mejor a sus empleados. Porque ellos dicen que a futuro no van a existir cajeros personas ahí. Entonces, los bancos, ¿qué otras habilidades deben de tener de estas personas? McKinsey Global habla de que hay 350 millones de personas que van a ser desplazadas laboralmente dentro de 12 años. Claro que yo no creo que dentro de 12 años hay menos trabajo, sino que van a ser muy diferentes los empleos. Y creo que nunca hemos visto en la historia de la humanidad un ritmo de cambio tan grande como el de hoy. Y eso nos forza a preguntarnos cómo vamos a manejar estos retos. El futuro y cómo aprender a futuro. Pero no se trata solo del banco, si ustedes hablan con la gente de Google, la gente de Microsoft, los de Boeing, de cualquier empresa que usa tecnología. Ellos hablan también de cómo han tenido que reeducar a su gente también. No solo se trata de que el trabajador de FedEx va a ser diferente porque van a usar más robots. No, es una industria y un problema generalizado. Claro que no todo es horrible, les cuento. Quiero compartir con ustedes algunos ejemplos de personas que quieren manejar este reto. Y quiero darles un contexto. Yo estudié en la Universidad de Waterloo y allá estudié sistemas, ingeniería de sistemas. Y Waterloo es famosa por tener el programa de cooperativo más grande del mundo. Es decir, como ingeniero voy cuatro meses a un aula y luego cuatro meses voy a trabajar a otra parte y los cuatro meses después vuelvo a trabajar. Y así es durante cinco años. Y para mí era algo normal, que no era raro. Pero cuando empecé a visitar universidades alrededor del mundo vi que no era normal. Y en Canadá existe la meta de que el 100%, 100% de los estudiantes de todas las disciplinas, de todas las universidades, reciban una experiencia laboral. Antes de graduarse, bien sea en una cooperativa, como aprendiz, descubrir y crear. Veo que ustedes tienen un campo aquí grande. Hacer investigaciones, hacer un servicio, trabajar para construir o crear una empresa, como una incubadora. Pero básicamente encontrar las diferentes experiencias laborales y que cada estudiante tenga esa oportunidad. ¿Por qué? La esperanza es que en Canadá los estudiantes cuando se gradúen tengan las habilidades que se necesiten hoy en día. Claro, a esto hay que agregarle algo más. Y lo bueno de trabajar en este campo es que los estudiantes siempre nos da retroalimentación de ideas, nuevas prácticas, nuevas estrategias, nuevas habilidades que se necesitan. Entonces, hay que crear un ciclo virtuoso de retroalimentación donde todos los estudiantes le den de nuevo a la universidad informes de ideas y la universidad se pueda beneficiar de ese nuevo conocimiento. Esa es una manera poderosa de trabajar con este nuevo campo. También creo que hay diferentes tecnologías que han surgido. Estamos hablando de la realidad virtual, la realidad aumentada, aprendizaje en línea, lo que es el aprendizaje mezclado donde utilizamos la tecnología más aulas y hay otras personas terceros escuchándonos por streaming. Y hay otros modelos que se están desarrollando también. Bueno, yo creo que estas tecnologías ayudan, sí, pero también creo que las tecnologías van a hacer que nuestro sistema educativo sea más humano. ¿Quién lo creyera? Es irónico, porque ¿cómo vamos a poderle dar una mejor retroalimentación a los estudiantes? A ver, levante la mano aquellos que han ensayado los asistentes virtuales que nos dan retroalimentación. ¿Alguien? ¿Nadie? Ahí hay una oportunidad. Un gran ejemplo es una universidad que se llama TICON en Australia, donde un profesor dicta una clase grande, introducción a psicología o comportamiento de la salud. Y utiliza este agente, donde le manda al estudiante una pregunta, por ejemplo, al final de clase y le dice, por ejemplo, al estudiante, ve, te vi como pensativo sobre este tema, mira, lee esto, debes de empezar a reunirte conmigo a tal hora en mi oficina. Entonces, esa capacidad de tener una mejor comunicación con el estudiante, es realmente un mensaje automatizado, pero parece que fuera escrito específicamente para cada estudiante. Eso no se oculta, pero 99 de 100 estudiantes lo valoran, porque creen que uno se ha sentado como profesor a escribirle el mensaje. No es que tengamos una educación de adaptación, sino cómo darle una retroalimentación a los estudiantes utilizando la tecnología. Para mí, es una manera de usar la tecnología y volverla más humana. Si vemos los grandes retos en cuanto a calificaciones, en cuanto a mantener los estudiantes interesados, para mí la retroalimentación es la mejor estrategia, para que ellos tengan un motivo para seguir adelante, para que puedan manejar sus obstáculos mejor. También creo que la historia nos enseñan cosas. A mí, por ejemplo, me encantó el tour que hice aquí, porque ustedes tienen una representación donde tienen áreas donde la gente se pueda sentar realmente a hablar entre sí. Es como los griegos, ¿cierto? Esa parte me encantó. Yo le tomé una foto. Es como un anfiteatro, pequeños. Yo creo que la historia nos enseña mucho. Para mí, yo en Canadá soy parte de un Consejo de Humanidades y de Ciencias Sociales que otorga 700 millones de dólares canadienses. Hay investigadores que se centran en la transformación de la educación o en otras prioridades clave. Y eso ha sido una gran prioridad para nosotros en los últimos cinco años en el Consejo. Y Robert Gibbs está conmigo y es un profesor de Humanidades que me encanta. Y él escribió un libro que no ha publicado aún y hay un término ahí que se llama el conocimiento asentado. Es decir, todo lo que queremos enseñarle a los jóvenes que ya saben, la matemática, idiomas, ciencias, todo lo que ellos deben de conocer para estar bien equipados para el futuro. Entonces, si quieren ser una enfermera, por ejemplo, deben de tener un conocimiento básico antes de entrar a una sala de cirugía. O si quieren construir un puente, tienen que tener también un conocimiento básico para poderlo construir. Y está bien enseñar el conocimiento asentado, el básico. Está bien. El reto es que se está creando más conocimiento asentado cada día. Hay más cosas que hay que enseñar para que se vuelva básico. ¿Cuántos de ustedes creen que les sobran las horas en el día para enseñar? A nadie, a nadie le sobra el tiempo, ¿cierto? No es suficiente tiempo. Ese es el reto. Ahora bien, hay otra definición. En inglés, no sé cómo lo vamos a poner en español, pero en inglés, cuando uno estudia inglés, hay un esfuerzo donde hay que ser atento. Es como cuando uno aprende las cosas para un examen. Pero la raíz latina de estudiar hace mil años era de tener afecto, una pasión o un deseo. Eso era estudiar hace mil años. Habla de estudiar de una manera diferente. Y para mí, una gran educación debe reflejar la vieja raíz latina de estudiar. Entonces, ustedes aquí tienen un gran programa de música. Pensemos en un buen investigador, un buen músico, que busquen problemas en la comunidad, como fijar políticas educativas para las comunidades que viven grandes transformaciones. Resolver problemas pequeños y grandes de la comunidad. Esa raíz latina de estudiar, la palabra estudiar, se le debe hacer un reboot. Hay que rediseñarlo, hay que usarlo mejor en las universidades hoy. Y creo que es un gran reto, porque de una parte estamos tratando de enseñar todo lo que es, de nuevo, lo básico, pero también hay que equilibrarlo con esta nueva definición. Entonces, hay que equipar a la siguiente generación de estudiantes para que puedan manejar y enfrentar los grandes problemas del futuro. También en D2L, llevo 20 años, es increíble que ya hayan pasado 20 años. Mis padres son educadores, mi abuelo también, yo era la oveja negra y me metí a estudiar ingeniería. Pero una de las cosas que ellos siempre me enseñaron es que uno siempre tenía que hacer lo mejor en cada clase, que la gente, todos estuvieran como en el mismo bus, que todo el mundo realmente aprendiera bien. Y eso era algo que se veía mucho en las aulas tradicionales. Entonces, cuando comencé a trabajar, me pregunté qué barreras existen para que cada estudiante reciba la mejor experiencia educativa. Y nadie tenía problemas dándome una gran lista de los problemas educativos, bien sea si uno es ciego, cómo participar en clase, o si uno es sordo, cómo participar en clase. Si uno tiene diferentes problemas de aprendizaje, si uno no tiene acceso a tecnología, la lista era larga de motivos por qué la educación es difícil. Un gran ejemplo es el acceso. Cuando abrí D2L, el acceso no era tan grande. Por ejemplo, el D2L ha ayudado mucho a los ciegos. Con el D2L, uno ciego puede estar en la misma clase, leer el mismo material. Uno realmente puede terminar el programa o el curso y lograr lo que quiera con la vida. De manera que para mí, tratar que el sistema educativo sea más incluyente, no para reducir la excelencia, porque para mí la excelencia sí es el parámetro mayor de la educación, pero hay que dar un mayor acceso y encontrar maneras de que la experiencia educativa sea más incluyente. Esa es otra gran parte del reto que yo manejé inicialmente con D2L. Claro, me encanta lo que hemos hecho alrededor del mundo hasta ahora. Quiero reemplazar esta foto. Creo que sería bueno poner otra foto con las fotos que hoy le tomé a Eafit. Me encantó lo que vi esta mañana en el tour. En Brasil, trabajé con mujeres pobres para que pudieran tener acceso a educación superior. Entonces, cuando la gente me dice que la tecnología que yo he podido brindarle al mundo ha ayudado, para mí es lo máximo, el internet es muy variable en todos los países. De manera que sí es posible trabajar virtualmente en aulas de manera física o remota. Por ejemplo, hay una cosa que se llama el diseño móvil, de respuesta móvil. ¿Cuántos de ustedes tienen celular? ¿Todos tienen celular? ¿Hay alguien que no tenga celular? Lo que yo no sabía es que muchos estudiantes, es el único dispositivo que tienen. Ellos o tienen el laptop o el celular. No tienen ambos. Entonces, por eso decidí construir una tecnología donde tuviéramos esa respuesta, ese diseño de respuesta. Entonces, sin importar el dispositivo nuevo o viejo, todo estudiante podía tener acceso a la parte educativa con su celular. Y aún, DITOEL, es el único que ofrece todos los cursos en celular. Otra cosa importante que estamos trabajando, miren la fotografía, es lo que se llama la EBC, que ustedes conocen. Esta educación es una nueva manera de educar a la gente. Para mí, el EBC nos da tiempo de hacer ese reboot, por ejemplo, nos quita la mitad del tiempo para repasar el material. Tenemos calificaciones mayores y el conocimiento queda más tiempo. ¿Por qué es importante? Bueno, nos da la capacidad. Por ejemplo, si el estudiante no tiene los fundamentos adecuados, uno dice, bueno, con base en estas habilidades que el estudiante necesita, démosle el curso remedial que necesita para que pueda alcanzar a los demás. O, si el estudiante quiere hacer una maestría, ¿cómo le damos el mejor camino para que pueda seguir adelante con su maestría? Entonces, garantiza que cada estudiante, dependiendo de lo que quiere hacer a futuro, pueda usar mejor el tiempo para, por ejemplo, crear una empresa, educación cooperativa y meterse en diferentes modelos educativos y así puede llegar a su gran potencial. Aquí tenemos a la Universidad de Sinclair, donde los estudiantes hacen su servicio militar y en seis meses hacen un programa de cuatro años. Porque lo que a ellos les falta es simplemente un título que les reconozca su grado, entonces pasan por ese sistema educativo más rápido. Pero para el estudiante más tradicional es la capacidad de poder ir a una universidad, de ser un ingeniero, un doctor, un líder administrador y de tener también tiempo para meterse más con el campo humano, la parte de investigación, que son piezas clave para la educación del futuro. Entonces, sé que ya les he dicho mucho en este tiempo y quiero darles a todos las gracias por el trabajo que han hecho. Gracias por brindar la educación que brindan. Gracias por invertir y asegurarse que le ayudan a los estudiantes a alcanzar su gran potencial, algo que hacen todos los días. Y me siento orgulloso que ustedes inspiren y guíen a los estudiantes para sus carreras. Y con esto, señores, quiero terminar y empezar la sesión de preguntas. Aquí tengo, si quieren preguntar en español, no hay problema. Bueno, vamos a tener un espacio para más de conversación, así que yo diría que la presentación es un abrebocas y podemos aprovechar la oportunidad de, como dicen en inglés, escarmar un poquito el cerebro de John respecto a temas que tal vez son críticos para nosotros como institución. Bueno, tenemos micrófonos por allí, si alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario, yo me lanzo. Sí, tú mencionabas y pues es bien sabido como la importancia que tiene el tema de reskilling y upskilling en este momento. A mí siempre me genera algo de curiosidad la velocidad con la que se pueden hacer esos procesos frente al tiempo de vida medio que tienen esos skills. O sea, si vamos a, ¿cómo hacemos para mantenernos en la carrera del reskilling? Si yo mejoro las habilidades de una persona hoy y en tres años tengo que hacerlo otra vez, ¿cómo logro mantenerme en la carrera? Porque si cada vez el tiempo de vida medio de las habilidades es más corto, pues los humanos hasta el momento solo podemos aprender a cierta velocidad. Mira, ¿cómo sale uno de ese, es un dilema o no es una cosa que sea tan enredada? No, es un proceso difícil. Yo creo que aquí no hay un camino fácil. Muchas personas y nosotros también recomendamos lo que son las habilidades duraderas, resolver problemas, el pensamiento crítico, la comunicación, la ética, el liderazgo, la creatividad. Esas son habilidades duraderas que sobrevivirán con cualquier tecnología que surja. Esas son como las artes tradicionales. Pero meterle eso al pensum también es importante para que ellos aprendan y reaprendan y vuelvan a aprender en su viaje educativo. Eso es algo crítico. Además, hay que enseñar las materias difíciles, los idiomas para la programación, por ejemplo. Y les digo, esos idiomas o programas son muy diferentes a los que yo vi hace 20 años en la universidad. En ingeniería de sistemas los programas cambian muchísimo. Pero por esa combinación de las habilidades humanas duraderas y aquellas que son un programa técnico y mezclar todo eso, para mí facilitan las cosas. Yo creo que hay que alargar un poco estas habilidades, por ejemplo, la educación, EBC, nos ayuda mucho para poder brindar las habilidades y enseñarlas de una manera más rápida. Uno no puede ser un buen ingeniero o ser un ingeniero de sistemas si uno no tiene las habilidades de lo que se ven los programas actuales. Eso se requiere, sí, pero como la universidad tiene esas habilidades también duraderas, tiene que juntar todo. Por ejemplo, nosotros tuvimos que cambiar personal en los últimos 20 años en la empresa casi en un 100% para podernos mantener relevantes. Y para mí eso muestra la reingeniería que se requiere en los idiomas, en los programas. Y hay que invertir en todo eso. Pero creo que es una combinación de lo que ya he mencionado, que nos permite ser más humildes, más humanos y tener estudiantes que tengan mejores habilidades para el futuro. Eso responde a su pregunta. ¿Alguien? ¿Carlos? ¿Laura? ¿Dónde está laura? ¿Qué charla tan inspiradora? Muchas gracias. Me inspiró la parte que dijiste que no quieres dejar a nadie atrás, sin importar que la persona sea ciega o que tenga un problema o una dificultad de aprendizaje. Sin embargo, quiero saber, ¿cómo trabajan ustedes para poderlo lograr con sus programas académicos? Porque sí creo que el deseo de aprender es una realidad, pero ¿cómo trabaja uno con la teoría, con la parte académica? ¿Cómo se da? ¿Cómo entonces lo logramos, es la pregunta. Es una muy buena pregunta. Hay tres pilares clave para el acceso o la inclusión educativa. La plataforma misma tiene que tener buen acceso. Y me encanta decir que el D2L es de total acceso, sin importar si es ciego, sordo, lo que sea, sus impedimentos físicos, no hay problemas para utilizar D2L. Ese es el primer pilar. El segundo es que el contenido sea de buen acceso. ¿Cómo construir un contenido de acceso? Entonces, tenemos una lista. Entonces, uno ya tiene una lista de accesibilidad que nos dice, bueno, aquí tenemos problemas en el contenido mismo. Y tenemos un tercer pilar que son los templates, donde podemos hacer una construcción de un programa que sea, donde la gente pueda responder rápido, por ejemplo, si utiliza el celular para tomar el curso, pueda responder con facilidad. Entonces, esa lista de chequeo nos sirve mucho. Y el diseño universal o el UDL. ¿Ustedes conocen ese término? El diseño universal educativo. Este, les estoy dando la espalda, qué pena, qué pena con ustedes. Me disculpo. Este es una manera realmente de manejarlo. Es decir, cuando, por ejemplo, hay un estudiante, digamos que hay dos estudiantes y que ambos utilicen el mismo celular. Que, por ejemplo, un estudiante que no pueda, que tenga un impedimento físico o que el celular no se preste para hacer algo. Y, por ejemplo, la meta con este tercer pilar es poder decir, si uno es ciego, por ejemplo, uno no puede ser un optómetra. Tal vez hoy no. Pero hay cosas en la optometría que uno, como ciego, sí puede hacer. Entonces, la capacidad de poder tener un pensum que diga, bueno, si es ciego y quiere meterse en el campo de la optometría, esto es lo que se le puede enseñar. Es mirar así el plan. Eso ayuda para responder lo tuyo. Entonces, esos son los tres pilares. Y la idea es facilitar todo para apoyar esos tres pilares. Crear esos caminos de adopción. Tener esa lista de chequeo. Y tener una plataforma que apoye todo dispositivo tecnológico. Bueno, gracias. ¿Otra pregunta o comentario? John, gracias por esta conversación. Yo tengo una pregunta de seguimiento de lo que preguntó Carlos en cuanto a la habilidad digital. Porque ahora el reto es que casi todo el tiempo los estudiantes saben utilizar el computador. Están acostumbrados a usarlo. Entonces, con base en la experiencia de D2L, ¿qué han aprendido de ustedes? ¿Cuáles son los mejores consejos? Para que los profesores puedan llegar al mismo nivel de aprendizaje de las herramientas que los estudiantes. Que el profesor tenga el mismo nivel en las aulas con los estudiantes. Porque el estudiante realmente sabe mucho más que el profesor en la parte digital. El estudiante obviamente no tiene problemas utilizando la plataforma, obvio. La clave es que primero se reúnen los profesores teniendo talleres que discutan los problemas que han tenido con la parte tecnológica. Que se enseñen entre ellos. Tener prácticas comunitarias entre profesores. Yo no sé cómo lo han hecho en otros países, pero a mí me parece que ustedes pueden liderar esto para que la educación sea más incluyente, utilizando la tecnología. Y tienes razón. Uno simplemente hace clic y todo es fácil. Pero hay otras partes de los cursos donde hay que trabajar con el aprendizaje digital, donde hay que ser pioneros, donde vamos a empezar a crear cursos diferentes. Y con seguridad de ahí surgen presentaciones. Y para mí la mejor respuesta es que los profesores se enseñen entre sí, se apoyen entre sí. Y también tener desarrollo para profesionales. Es utilizar que el profesor tome el examen y se dé cuenta exactamente de lo que hace el estudiante. Eso también ayuda. Regresando a las herramientas y lo que dijo Ernesto. A nosotros nos parece que ahora los estudiantes y los profesores y todos llegan a la universidad con sus propias nubes, su propia identidad, su propio correo. Y mucha gente tiene nubes en sus cabezas, muchos servicios. Pero cuando uno llega a la universidad, uno está en contacto con herramientas nuevas, especialmente el EMS. Ustedes utilizan el EMS o el sistema de gestión educativa para integrarse. Entonces, yo diría que a futuro vamos a tener una mayor presión por estas. Entonces, quiero preguntarle, ¿qué opina usted del futuro del EMS? Con el que vamos a tener que trabajar, porque definitivamente podemos desarrollar experiencias, sí, pero habrán otros lugares que compiten por la atención de cada uno de nosotros, no solo el estudiante. Entonces, ¿qué opina D2L sobre el futuro del EMS, o el sistema de gestión educativa? ¿Qué pregunta? A mí, yo les cuento que a mí me encantan los ambientes educativos. Para mí, el EMS es casi rígido. A mí me gusta más hablar simplemente de ambientes educativos. Y para nosotros, una plataforma educativa es una manera de tener un ecosistema abierto. Entonces, si la gente en las nubes tiene 1.500 documentos, lo que sea. Realmente, hoy yo creo que hay 4.000 aplicaciones que compiten con el EMS. Hay diferentes recursos, herramientas, en cada computador y en cada celular de los estudiantes y de los profesores. Entonces, hacer que la gente se aleje de lo que tiene en sus nubes para centrarse en lo nuestro es difícil, muy difícil. La idea simplemente es tener una aplicación que sea fácil para todos. Yo creo que eso atrae. También creo que la tecnología se va a facilitar más y más con el tiempo, porque hay que crear un ambiente donde uno pueda hacer asignaciones, donde uno pueda dar la retroalimentación, donde uno pueda crear un perfil de logros, para hacer una cantidad de actividades que tiene que ver con la práctica de aprender, crear momentos atractivos. Cuando uno habla con los estudiantes acerca de las nubes, es que ellos dicen, qué pereza tener que entrar a tantas aplicaciones. Les gustaría solo utilizar una. Y en esa poder aprender todo y que todo se facilite en una sola, no en las 4.000 que existen hoy en día. Melton Brown, Jeremy, trabaja mucho con ellos también. Están creando en este momento lo que se llama el ambiente de aprendizaje de la siguiente generación. Y ellos se dedican a sistemas, espero que ustedes estén anotando, pero que nos permitan trabajar de manera colaborativa con las herramientas que existen. Yo creo que no lograremos tener una sola, pero yo creo que con Google Docs, por ejemplo, va a ser difícil. Pero para mí realmente el ambiente de aprendizaje en un solo lugar es muy difícil. Y para mí también el ambiente educativo va a evolucionar mucho. El 100% de lo que estamos haciendo ahora es ayudarle a los clientes con las herramientas que utilizan todos los días, mecanismos de retroalimentación, de evaluaciones, hay otra que está saliendo en QuickEvalve, que sale en mayo, casi la semana entrante, pero con QuickEvalve uno puede manejar todas las evaluaciones en un solo hub y también un solo curso. Y uno como profesor puede utilizar y ser un tutor. Y uno puede ver todo lo que uno tiene que calificar en una sola plataforma, un examen y con ese lugar. Entonces, ¿cómo hacer que esa experiencia que utilizamos todos los días con plataformas sean mejores? Yo creo que ese es el futuro que estamos buscando, en lo que nos centramos en D2L. Hacer que esas experiencias, por ejemplo, hay gente que dice, me encanta esa experiencia. Eso es lo que quiero yo, que todos digan. He hablado mucho del futuro, sí. No, es que me interesa mucho ese tema porque desde la perspectiva institucional hay mucha tensión sobre nuestros datos, nuestras plataformas. Entonces, yo digo que uno se demora. Aquí por lo menos uno se demora y creo que hay que hacer un cambio mental en cuanto al uso de esas plataformas. Hacer que la tecnología realmente se integre mejor para nuestro sistema educativo. y hay muchos aspectos diferentes de ser más abiertos y poder ir con eso, ser más incluyentes, no sé. Tengo esa sensación de que nos demoramos mucho para lograrlo. Sí, es así. No todo profesor lo aprende ahí mismo, no. Entonces, cuando hablamos de la realidad virtual, existe, pero no todos los profesores lo usan, ¿cierto? Lo mismo es con Open. A ellos les doy un ejemplo. La Universidad de Tanzmania, en Australia. Es una isla pequeña en la costa de Australia. Allá tienen los cursos virtuales, para mí, de los mejores del mundo. 75 mil estudiantes al año. Y de los que entran, el 85% de los estudiantes terminan el curso. Y hay un curso, por ejemplo, sobre la demencia que se da alrededor del mundo. Y ha crecido enormemente en cuanto a gente que se matricula. Entonces, la gente está utilizando esta estrategia para ampliar la universidad y el número de estudiantes, pero también para ampliar la marca de la universidad. También hay algo importante que hay que pensar, es quién posee los datos y quién los controla. Ustedes poseen los datos, ¿cierto? Ustedes son los que controlan los datos. Entonces, D2L no tiene ningún control sobre eso. Pero quiero que entiendan esa parte. Así vemos nosotros en D2L la parte educativa. Es que el cliente debe poseer la información, los datos. ¿Y por qué? ¿Cuántos sientan, levanten la mano aquellos que están pensando sobre la inteligencia artificial? ¿Nadie? La inteligencia artificial es porque hay que tener acceso a los datos. Con ella, realmente estamos manejando predicciones. Predecimos que estos estudiantes, este número de estudiantes, no van a terminar el curso. Este número de estudiantes van a ver el curso solo hasta la mitad. Son herramientas que se utilizan con esta inteligencia. Pero si ustedes tienen acceso a ese modelo, a esos datos, ustedes pueden decir, bueno, yo sé que estudiante me va a terminar este curso por este motivo. La persona que hace el juicio es el estudiante o el profesor. Y si les damos más datos, más predicciones, ellos podrán tener mejores decisiones y tomar las mejores acciones. La mayoría de la gente piensa que es una máquina de tomar decisiones y no es así, es de tomar predicciones, de hacer predicciones. De manera que esa conversación abierta, ese open, es algo muy importante para que la gente pueda lograr lo máximo en la vida o por lo menos que tengan un mayor acceso a la educación. Son preguntas muy profundas. Esta es una conversación muy profunda. No solo la gente en Colombia tiene que enfrentar esto, en todo el mundo la gente está manejando estas preguntas. Hola, tengo una pregunta que mejor la voy a hacer en español. Bueno, mi pregunta es, todo suena muy digital, como que vamos orientados muy hacia ese tipo de acercamiento con la realidad, pero ante las crisis ambientales que está atravesando nuestro planeta, me parece como complicado separarnos cada vez más de lo que realmente está pasando, como ser sensibles con el mundo natural, con incluso los otros seres humanos y todas las cosas que están sucediendo. ¿Cómo tener como un buen balance entre esas dos cosas? Seguir pensando digital, sí, pero estar conectados con la realidad y con el futuro de nuestro planeta. Me encanta tu pregunta. Realmente me encanta. Y estás llegando al corazón de lo que hacemos con la tecnología. Yo digo que todo hay que ser digital, pero a la vez no. Hay que ser que la experiencia educativa sea más humana. Es el yin y el yang. Es encontrar ese equilibrio. Si podemos ser más eficientes en la parte educativa, la parte del conocimiento, tenemos más tiempo libre para conectarnos con el planeta, con la gente. Y esa es la parte humana del estudio. Esa es la conexión humana que necesitamos. De manera que el equilibrio es importante. La gente dice, es uno o el otro, pero no. Es la combinación de ambos. De lo contrario, vamos a perder las conexiones. Y no vamos a poder tener el alcance de hacer las transformaciones que necesitamos con el planeta y con la gente. Pero te entiendo. Es una pregunta clave la que has hecho. Y aquí se ve en la universidad, caminando entre los edificios. Veo que son abiertos. Uno fluye en el ambiente. Quien hizo el diseño lo hizo muy bien, porque tiene el jardín, tiene el edificio, tiene el cemento, tiene todo junto. Yo he visitado muchas universidades y me encanta lo que vi aquí, el paisajismo. De manera que si podemos tener un sistema educativo que nos ayude con el planeta a la vez, excelente. ¿Alguien más? Buenos días, muchas gracias por esta conversación de esta mañana. Y gracias a la representación de la universidad, desde que estamos trabajando en una manera de transformación, tanto digital como digital, sin embargo, en el medio. Desde su experiencia, ¿cuáles son los aspectos de competencia que crecieron la transformación digital? Y digital, no solamente desde la digital humanidad, sino que son los aspectos de los procesos que son competentes en el sentido de los temas nacionales y sus comunidades. Creo que lo que me estás preguntando realmente es que con esta transformación digital, sin el micrófono no lo oigo. Son dos proyectos. A ver, yo te doy la historia. El año pasado la universidad creó un nuevo plan de desarrollo institucional que se llama itinerario Eafit 2030. Es el plan que esperamos que nos lleve al 2030. Y tenemos los retos, las metas de sostenibilidad, etc. Y tenemos 23 estrategias que son como el mapa para llegar a eso. Y estamos comenzando a mirar estas 23 estrategias con dos proyectos iniciales. Uno es la transformación digital y el otro es la transformación curricular. Entonces, en tu punto de vista, cuando hablamos de la transformación digital y curricular, ¿cuáles son los puntos de intersección, los puntos entre ambos proyectos? Con seguridad, hay muchos puntos de intersección. Primero que todo, digitalizar el currículum es el primer paso para que los estudiantes puedan entender qué es lo que se espera de ellos. y otro punto de intersección. Es decir, ¿cómo podemos tener una imagen de los logros para que el estudiante realmente pueda entender qué es lo que se espera de ellos? Y otro punto de intersección es cómo cambia el currículum por el tema digital. Y esa es otra conversación bien interesante. Y lo tuyo es una buena pregunta. Probablemente. Hay muchas prácticas que se hacen en común. Por ejemplo, los exámenes pueden hacerse todos digitales. Por ejemplo, hoy se hacen tareas a papel. ¿Por qué no dejarlas todas digitales? Porque se ganan muchas eficiencias con eso. Nadie se ha quejado de automatizar lo que son los exámenes de selección múltiple. Y los ejercicios son más fáciles y el estudiante puede terminar rápido los exámenes. Entonces, digitalizar la actividad que ocurre dentro del curso es algo que se puede hacer. Por ejemplo, digitalizar momentos del curso. Por ejemplo, escenarios de desastre en ingeniería. Y crear una experiencia virtual o un laboratorio donde se utiliza la parte digital para ayudar a organizar el desastre. Pero la mayor transformación es lo que tiene que ver con las habilidades que se requieren a futuro. Si sabemos que alguna habilidad va a durar tres a cinco años o va a expirar dentro de cinco años y que tenga una vida media de tres años, ¿qué otras habilidades se requieren para que el estudiante tenga éxito en el nuevo mundo digital? Y otra área es de hablar mientras se aprende. Esta es otra manera de vincular la parte digital donde uno dice, bueno, estos son los informes. Vamos a hacer que el estudiante tenga una experiencia laboral y así también vamos a recibir información de la industria que nos diga exactamente qué es lo que requiere de los estudiantes. Entonces, pensar en lo digital para poder reunir información de fuentes externas también es importante. ¿Ustedes cambian el currículum cada qué? Cada cinco años, cada diez años, algo así. ¿Depende de la regulación? Y sí, cada cuatro o cinco años se cambia. En ese caso, hay que pensar qué hacer porque hay ciertas partes del currículum que duran diez hasta veinte años, pero hay otras partes que probablemente tendremos que cambiar con mayor frecuencia. Por ejemplo, como ingeniero, hace veinte años, cuando estudié ingeniería, administración de producto era algo muy importante, pero hoy ya el curso sería completamente diferente. Entonces, ya los estilos son muy diferentes. Entonces, los sub-elementos del currículum, con seguridad, habrá muchos más que hay que ser más flexibles. Entonces, cuando hablemos de una transformación digital, piensen, ¿cuál es la vida útil del material? ¿Va a sobrevivir y se va a necesitar dentro de diez años? ¿O hay que tener materias flexibles? Y hay que, por ejemplo, para el manejo de proyectos, ¿qué actividades podemos incluir o excluir? Pero, si fuera darte una respuesta, para mí, sería mirar las habilidades a futuro. ¿Qué habilidades se van a requerir en el futuro? Y estamos hablando de cuántos años realmente. Y lo último, esto sería como meterle una estrellita a los grandes logros, los estudiantes que tomen el curso, que sean reconocidos de alguna manera, de que lograron cierto nivel de maestría, o que lo hicieron muy bien en desarrollo de agilidad, o no sé, algo así, algo divertido con el estudiante, y eso es posible con la parte digital. Podría hablar sobre este tema tres horas, pero paremos aquí. ¿Alguien más? Yo tengo todas las preguntas del mundo hoy. Qué pena con ustedes. ¿Podrías compartir con nosotros las experiencias que has tenido sobre aprender a escala? Porque con la idea de tener un sistema educativo más humano, hay lugares donde uno puede utilizar la tecnología, pero hay otras donde no. O sea, hay que encontrar un equilibrio ahí. Eafit es miembro de la coalición para el desarrollo de profesores y estudiantes. Entonces, tenemos retos de cómo llegar a los lugares donde la conectividad no es buena, porque esa es nuestra realidad. Tenemos una colaboración con DITUEL en Itagüí, y uno de los resultados allá es que, bueno, nuestras comunidades aún están acostumbradas a aulas, a aprender de manera física y no digital. Y hay que enseñarle a la gente a que se acostumbre a la parte digital, pero parte de nuestra cultura es ser más físicos que digitales. Entonces, ¿qué experiencia tienes? ¿Qué proyectos nos podrías contar? Hubo un informe que sacamos de ese proyecto, y sí hubo retos culturales, gente que no está preparada todavía a aprender utilizando la tecnología, la parte digital, pero eso cambia. Es como Canadá hace 30 años, o hace 20 años, o hasta hace 15. La gente no estaba preparada en ese entonces para aprender de manera virtual. Bueno, pero sí te puedo decir, yo fui a una de las comunidades más pobres del mundo en la India, donde lavaron la acera como para que se viera un poquito limpio el camino para llegar a una casa. Era una clase con unas niñas que nos estaban aprendiendo qué hacer, estaban aprendiendo a coser, y estaban aprendiendo también Excel 95, hace 5 años. Y una de las niñas levantó la mano y dijo, ¿cuándo me vas a enseñar algo que importe? Y el viaje ahí sí se me puso interesante. Y yo estaba ahí con la esposa del gobernador, y ella se levantó y dijo, te voy a enseñar a hacer ejercicios. Y cada niña en la clase tomó el celular y le tomó la foto a la esposa del gobernador. Y le pregunté a las niñas, ¿ustedes tienen celular? Y todas levantaron la mano, claro, el celular viejito, pero todas tenían internet en el celular. Entonces yo dije, la gente tiene el dispositivo, pero no tienen el internet. Ahí es donde está el problema, el internet rápido o bueno. Entonces la aplicación puede ser buena, pero con un buen diseño, con un internet bien lento, tiene que funcionar. También hay que pensar en eso. Entonces, si uno quiere trabajar con alguien, por ejemplo en Libia, sienten pasión por aprender. Sí, pero ellos tienen que descargar los cursos y poder sincronizar todo. Y es difícil porque es una cuestión cultural de cómo enseñar, ¿cierto? En vez de hacer todo en tiempo real, ¿cómo podemos enseñar de una manera que no sea simultánea? Porque sabemos que la gente aprende a su ritmo, la gente le da dificultad conectarse. En nuestros laboratorios hemos hecho cosas chéveres para facilitar ese sistema educativo, pero realmente hay que tener presente. El nivel educativo de los profesores, si son capaces de utilizar bien la tecnología los profesores para que la enseñe al estudiante. Y yo creo que las cosas se dan con el tiempo, sí. Todo tiene que ver con el tiempo. Un 100% de la gente que hace parte del proyecto en Itagüí, por ejemplo, dijeron que les parecía interesante. Sí, teníamos retos tecnológicos y todo, pero para todos era valioso. Y eso para mí siembra la semilla para el cambio que se requiere. Bien hecho. Y nuestro guía era de esa comunidad y nos habló del impacto que estas plataformas pueden tener. Sí, era de la comunidad. ¿Sí? Qué placer tenerlo aquí. Gracias. Siento curiosidad. Estaba hablando con profesores antes de venir aquí debatiendo el valor de las clases tradicionales. y siento curiosidad porque veo preguntas acerca de la sostenibilidad de las herramientas, la digitalización y cómo no podemos escapar de esa ola. Sin embargo, antes hablaste de las habilidades para el usuario final, para el estudiante. Y me pregunto, pensando acerca de ese valor de la cátedra tradicional, cómo DITOE puede contribuir a desarrollar esas habilidades para el profesor. porque al final del día hay algo exclusivo del ser humano y es la narrativa, la narrativa física. Uno puede explicar un vector de muchas formas, pero hay una historia correcta para explicar un vector. y el que tenga el mejor, y la idea es poder explicarlo de la mejor forma para que todos los estudiantes lo entiendan. Y no es que tenga que ver con lo digital o lo no digital, es más allá. Entonces me pregunto, ¿cómo DITOE puede contribuir a eso para instituciones como la nuestra? Buena pregunta. Y tienes razón, contar cuentos es importante. Yo estuve con Ilamath y él me contó una historia de vectores. ¿Y cómo me la contó? Fue lo importante. Cómo una empresa puede ir en una dirección y la gente puede ir en otra. Se puede lograr mucho. Otra parte de la organización es lograr lo que realmente es la misión. ¿O no? Porque la gente quiere una cosa y la empresa quiere otra. Contar la historia, cátedras, narrativas. Yo no creo que perdamos mucho en cuanto a lo que es el conocimiento asentado, lo que es el básico. Yo creo que no se va a perder. Yo creo que tenemos aulas más activas, pero creo que hay que encontrar formas muy buenas para contar historias. Yo creo que el profesor no quiere dar cátedras todos los días del año. Creo que contar historias es importante. Hacer todo físicamente es importante, pero también hay que ser activos, hay que utilizar otras herramientas, otros modelos. ¿Ustedes han visto la pintura de la aula viejo de 400 años? ¿Ustedes han visto esa pintura? Yo he ido allá. Está en Ghent. Uno de nuestros clientes nos hizo un tour como el que hice hoy. Y esa aula no ha cambiado. Está igualita como era hace 400 años, pero aún es una herramienta muy valiosa para la universidad, para tener cátedras y contar historias. Entonces, en nuestro caso, tenemos una tecnología que nos permite dar una cátedra normal y sincronizarla y permitir que la gente pueda ver esa cátedra o esa conferencia bien importante. También con closed caption para que todo el mundo pueda leer. Entonces, creo que ahí es muy importante donde la gente diga, no, quiero oír esta parte de la conferencia una y otra y otra vez. Hay estudiantes, por ejemplo, que no saben el idioma. Entonces, hay tecnologías que digitalizan las conferencias y las cátedras. Eso también ayuda. Pero para mí la cátedra no desaparecerá. ¿Hay alguien aquí que crea que va a sobrevivir o no? Levante la mano a aquellos que crean que la cátedra normal va a sobrevivir. Para mí va a haber un equilibrio. Como dijimos antes, hay lugar para cátedras. Como ingeniero, yo les cuento que para mí es cansón, pero hay que meterle un poco de tecnología para tener la atención del estudiante permanente. Sin embargo, yo creo que las aulas sí son activas y hay modelos de aprendizaje que están surgiendo bien interesantes. Y volviendo a lo de la habilidad, yo no me siento dando una conferencia en un aula así. Yo creo que la gente se va a tener que demorar un poco aprendiéndolo. Permítame hacer un seguimiento de esa pregunta. ¿Ustedes han tratado de facilitar la presión o de quitarle la presión a los profesores para esa transición? Claro, mucho. Mucha gente investiga y hace parte de nuestro laboratorio y hacemos pruebas con miles de profesores alrededor del mundo. Aquí en Colombia, Camilo nos va a ayudar con eso y vamos a tratar de reunir ideas para decir, bueno, así podemos mejorar la tecnología para apoyar y facilitar la experiencia educativa. Pero también cómo podemos desarrollar mejor a los profesores, cómo podemos contar mejores historias para la transición. En una de las aulas activas, no sé si fue aquí, hay una fotografía de cómo podemos aprender aquí y hay diferentes infografías. Hay estrategias que dicen, por ejemplo, un ejercicio en una pecera, cómo crear una experiencia activa virtual versus en una aula física. Ya tenemos mucho en línea, pero ahora tenemos que usarla mejor y tenemos clientes en esta región que solo se dedican a desarrollar mejor a sus profesores. Y claro, es difícil, es una labor difícil, porque la gente, el profesor está acostumbrado más que todo a dedicar clases físicas. En Indonesia, estamos enseñándoles a tres mil profesionales, tres mil profesores, y la idea es llegar a diez mil profesores. Ya cien mil han tomado cursos virtuales en este desarrollo, este plan. La idea es que con la práctica ellos se van acostumbrando, y yo no sé si es un problema aquí, pero allá. Dos millones de los tres millones ni siquiera son calificados para ser profesores. Y tienen una escasez de dos millones de profesores, entonces tienen una escasez de cuatro millones de profesores en Indonesia, y les están enseñando a cómo enseñar virtualmente. Es una locura. Yo realmente no sé cómo van a ser para construir colegios al ritmo que se requiere en ese país. Yo entiendo que estamos pasando de 150 mil, perdón, de 15 mil a 20 mil universidades que se requieren en todo el mundo. ¿Cómo lo vamos a lograr? No sé. Hay que empezar a construir universidades en edificios que ya existen. Esa es una manera de agilizar el proceso. En Canadá, piensen, la mitad de los cursos son digitales dentro de cinco años. Imagínense, en este momento el 20% de los cursos son digitales, pero el 50% en cinco años. Entonces, imagínense, vamos a tener mucha gente que va a poder estudiar sin tener que ir a la universidad. Entonces, hay nuevos modelos de todo tipo para esas nuevas habilidades, pero la cátedra tradicional no creo que vaya a poder abarcar el mercado que viene a futuro. Pero una cátedra no quiere decir necesariamente que sea presencial, ¿cierto? Sí. Sí. Y mi ejemplo favorito de un profesor es realmente una mujer que era de la universidad donde fui y era una mujer joven. Era una mujer de Australia. Era una profesora auxiliar. Ahora trabaja con un grupo de investigación y se ganó el premio de profesora del año. ¿Y qué hace ella? Ella utiliza nuestra tecnología y tiene dos mil estudiantes para una mejor experiencia educativa. Entonces, dos mil estudiantes han tomado sus cursos utilizando D2L y el 60% de los estudiantes al principio terminaban sus cursos. Hoy, el 98% de sus estudiantes terminan el curso por la retroalimentación que hemos recibido y cómo hemos podido manejar mejor cada estudiante para traerlo en los cursos. Entonces, sí es posible. Yo creo que la vida de las cátedras se ha extendido por el mundo digital y estas herramientas realmente han mejorado la experiencia. Esta profesora es un gran ejemplo. Hay buenas estrategias. Por ejemplo, la retroalimentación es supremamente importante. Esta profesora, como ella hace tanta investigación, entonces ella, por ejemplo, si en la mitad de su clase le da un ataque de tos, los estudiantes le mandan corazoncitos y cositas. Tengo otra pregunta técnica. Mencionaste que utilizabas la inteligencia artificial. ¿Eso es parte de la plataforma o es un plugin? También hablaste del predictivo. ¿Es solo predictivo o ya utilizas el receptivo que nos ayuda a mejorar la experiencia de aprendizaje? Y tercero, hablaste de una plataforma abierta. También hablamos de quiénes son los datos en el momento de usarlos. Pero si estamos hablando solo de los datos de 10.000 estudiantes, estamos hablando de 2 a 5 millones de puntos de datos. Pero para ser efectivos con la inteligencia artificial necesitamos más puntos a lo largo de Colombia o de Sudamérica. ¿Esto es incluido en este algoritmo y ustedes ya dan el algoritmo o la universidad tiene que crearlo? Son cinco preguntas. Primero, nuestra plataforma reúne todos los datos y ustedes tienen acceso a esos datos. Solía tener el clúster y la quinesis para que tuviéramos una escala porque antes teníamos miles de millones de transacciones al día. Entonces, estamos hablando de grandes datos. Entonces, durante años teníamos la inteligencia artificial dentro de unas máquinas. ¿Y qué hemos logrado? Ya tenemos la parte predictiva del estudiante antes de empezar el curso. Podemos predecir qué estudiante se va a salir del curso. Y también hemos podido predecir qué caminos de educación se pueden optimizar. Y así poder tener más números de estudiantes que puedan terminar los cursos, se puedan graduar, que se puedan mantener vinculados con el curso. También hemos podido publicar cosas en Fortune, The Economist, acerca del trabajo que hemos hecho. Pero nosotros lo mercadeamos mal. Y ahí hay una lección para los clientes. Entonces, nosotros hablamos de cómo lograr algo, pero realmente, simplemente es otro punto de datos. Y uno de mis clientes la cité. Es una universidad de Ontario. Entonces, les dimos todas las predicciones y acceso a todas las predicciones. Ustedes en EAFI tienen ya ese acceso. Y allá en Ontario tienen acceso a las predicciones. Pero los profesores sacan dos veces al año y se encargan de mirar las predicciones. Y nosotros les decimos, pero ¿por qué los profesores si nosotros les podemos ayudar? Y ellos dijeron, los profesores saben si el estudiante está vinculado o no, si va bien o no. Realmente es el profesor el que debe manejar esta información. Las predicciones simplemente son otro punto de datos. Entonces, si podemos compartir más información con los profesores, ellos pueden tomar las acciones correctas y tomar las decisiones correctas para poder superarse. Todos los informes que hemos hecho sobre esto dicen que mientras más involucrados están los profesores en las predicciones, mejoren los resultados. Porque con mayores y mejores datos pueden tomar mejores decisiones. No digo que el profesor es una máquina de decisiones. Yo creo que si mantenemos la parte humana en la mezcla es mejor. Es como los deportes, Moneyball. Ustedes conocen Moneyball. Es la película del béisbol. Esto ha sido una cosa importante. Si uno no estudia analítica, uno no va a poder ganar. Porque manejan datos de béisbol para hacer predicciones en los partidos. Pero no es que la persona que sepa de analítica sea la que maneja el equipo de béisbol, ¿cierto? No es que alguien que sepa de analítica sea la que maneja el curso. Para mí el profesor es el que toma las decisiones. La máquina puede decir una cosa, pero el entrenador es el que debe de tomar la decisión. Entonces es esta capacidad de poder tener mejores habilidades utilizando los datos, sí es importante. Para mí veremos más esto, máquina versus profesor, a futuro, para poder tener las mejores respuestas. Puedo seguir con esas respuestas, pero la idea es que la disponibilidad sea mayor. Muchas gracias, John, por tu tiempo, por tus ideas, por compartir tu mirada con nosotros. Como les mencionaba, eso es parte de una conversación que esperamos que siga ocurriendo, que seguirá ocurriendo alrededor de la semana de transformación digital, de transformación curricular. Y lo que esperamos es que sea, insisto, el inicio de una conversación y que empiece a ser un contenido mucho más frecuente en nuestros encuentros en distintos escenarios. Así que, de nuevo, muchas gracias a John por estar con nosotros. Gracias a todos por su asistencia. Y, nada, muchas gracias. 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 Gracias.